En cuanto a cómo es la vida o mi vida personal como artista, es bella, yo la amo, pero es muy difícil. La parte, sobre todo, yo desde mis inicios llegué a la conclusión y estoy convencida de que es así, de que para realmente hacer bien la tarea artística hay que vivir de eso, tiene que ser tu fuente de ingresos porque te parte mucho el pensamiento y parte mucho la energía el tener que trabajar en una cosa para ganar el sustento y luego desarrollar la tarea. Yo no digo que no haya personas que lo puedan hacer, pero yo considero que para mí es imposible porque mi día entero está dedicado a eso. No es que esté todo el día pintando, pero estoy todo el día pensando y todo lo que leo, lo que miro, lo que me interesa, todo va como al gran input que luego se manifiesta en el trabajo. Entonces, a partir de eso es difícil. Yo he vivido de la pintura desde entonces, desde que me dediqué. En aquel año 86 yo había estado trabajando, había trabajado en muchas cosas, di clases de ballet, di clases de inglés, trabajé en la Galeria Ciudadela, trabajé mucho en los estudios de arquitectura, de mis docentes de facultad, de Carlos y Eduardo Folco, que los quiero muchísimo. Pero luego dije, bueno, tengo que vivir de la pintura. Lo último que hice fue trabajar en la Galeria Ciudadela, que era ya un trabajo que me permitía conocer y estar en vinculación y en relación con los colegas. Pero nada, ya desde ese entonces me he dedicado y he vivido solo de la pintura. Lo cual, claro, hay momentos en que es durísimo, que nadie se imagina, porque, claro, tiene esta doble cosa. Por un lado hay tanto glamour, ¿no? Y como yo soy una persona alegre y me encanta lo que hago, siempre parece que estoy muy bien, pero económicamente a veces estoy realmente muy mal. La cosa es que aquí, por ejemplo, en realidad yo he vendido mucho para lo que es el medio, ¿no? Que es un mercado pequeño y vendo, he vendido y vendo. Y no me puedo quejar, pero claro que es muy acotado, ¿no? Luego he vendido mucha gente de otros países, pero que me encuentran medio de casualidad, porque tampoco he tenido hasta el día de hoy realmente gente que se encargara de vender mi obra, ¿no? Que la vendieran en el mundo, cosas así. Ahora vamos a ver si estoy llegando a un momento en que... Pero, y en España, en Barcelona en especial, Barcelona es una ciudad fantástica. Yo amo a Barcelona, amo a los catalanes, amo su cultura, tengo nietos catalanes, estoy totalmente catalanizada, ¿no? Y que además nosotros acá tenemos muchísima influencia catalana en nuestra cultura, obviamente. Pero si bien es un lugar riquísimo desde el punto de vista de la información y donde siempre hay para ver y aprender y crecer y es fantástico, y hay un gran apetito de parte de la gente por todo lo cultural y mucho interés. Entonces, yo recibo mucho interés y mucho reconocimiento de parte de quienquiera que sea de distintos niveles y de distintos círculos con respecto a mi obra. Lo que pasa es que tampoco es un mercado. No es un lugar donde, digamos, la gente compre habitualmente. A ver, hay un mercado, como hay en España, que es fundamentalmente de obras de grandes nombres y todo esto, los grandes coleccionistas. Eso es, nosotros, claro, no accedemos aún. Después hay otro mercado que es un mercado de obra como muy comercial y qué sé yo, como hay en todos lados, que yo no lo incluyo porque es como una artesanía, es otra cosa, es otro universo. Entonces, vender, digamos, pero no solo para mí porque soy uruguaya, sino que mis colegas, colegas que son de allá, están en la misma situación. O incluso colegas uruguayos que están allá desde hace mucho más tiempo que yo y están mucho más integrados. Entonces, bueno, sí, estoy entre dos lugares que amo, dos lugares que amo y donde tengo que estar. Pero no son mercados. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con China y todo esto. Pero es así, ¿no? Es una vida, creo que todos tenemos que pelearla. Bueno, y en este momento, precisamente ahora, se inauguró el martes en el Museo Blanes, mi muestra, El objeto del tango. O sea que 20 años después vuelvo a trabajar sobre el tango, pero fue a partir de una invitación que me hizo el consulado uruguayo en Barcelona porque se cumplían los 100 años del estreno de La Cumparsita. Entonces, me dijeron, tú hiciste algo con tango en el pasado, te interesaría. Y como a mí los temas no se me terminan porque están siempre, en realidad, son vehículos que me permiten hablar de lo que estoy hablando siempre, ¿no? Entonces, dije que sí, me interesó. Me puse a trabajar de nuevo, a reconectar con todo lo que tenía. Esta vez era más fantasmal mi idea del tango. Esta vez, si bien empecé con La Cumparsita, ¿no? La de Matos Rodríguez y la que a posteriori es la que canta Gardel, que ahora se me escapó el nombre del autor, que es autor de muchas letras de tango. Y las partí en tiritas, las escribí, hice tiritas, hice como cadáveres exquisitos, como una poesía de daísta. Despuse todas en mi mesa de dibujo, así como iban saliendo de una bolsa. Y a partir de ahí fui generando las imágenes. Las imágenes, a ver qué veo, ¿no? A ver qué me queda. Me queda esto, me queda qué has hecho de mi pobre corazón, me queda ni el perrito compañero, me quedan una serie de cosas que generan imágenes. Y sobre esas imágenes empecé a trabajar. Y escuchando tango, pero también escuchando The Caretaker. O sea, otra música que a mí me gusta, pero que siempre con una cosa como muy fantasmal. Porque empecé a sentir a aquellas mujeres que vivieron esto, aquellas antepasadas, la mujer anterior, que están como en una dimensión distinta. No están muertas, porque han vivido y han muerto, pero están vivas en este lugar. Y a trabajarlas desde el lugar de emociones que se vinculan con esto. Hay mucho erotismo, por ejemplo, en las diez telas, digamos, el color es muy fuerte, la emoción es muy fuerte, el erotismo está muy presente. Y también la ilusión, el desengaño, la violencia sutilmente sugerida, hasta que finalmente en una de las telas está todo esto junto, donde se ve la agresión. En esta pintura que se titula ¿Quién sos que no puedo salvarme? Son trozos de tango, algunos títulos no, pero todos los textos que aparecen son trozos de letras de tango. Y este dice ¿Quién sos que no puedo salvarme? Muñeca maldita, castigo de Dios. Entonces, bueno. Y de ahí, luego hay dos paredes oscuras, donde vamos entrando en la parte oscura de todo esto, y es la reflexión sobre la violencia contra la mujer. Entonces, hay 14 mujeres que están hechas en tamaño natural, en material rígido, que están metidas en bolsas como evidencias de haber sido víctimas. Ellas mismas son su propia evidencia. Y miran, están sus caras, están a la altura de nuestros ojos, pero se nos hacen un poco difíciles de ver porque están en bolsas de plástico, que el plástico es... Y hay un video que también es siempre sobre la misma cosa, donde también, por la cuestión de reflexionar sobre el género, aparecemos un actor y yo con la misma ropa. Y también aparecen las telas perdidas, porque esta muestra tiene como esa cosa que pasó, que perdí diez telas, me las perdió. Se me perdieron en el viaje. Y toda, digamos, la temática es esta. Hay también un objeto a la entrada de la muestra, que es la reconstrucción de una escultura de Bargel, de un dadaísta alemán, porque yo cuando hablaba del cadáver exquisito, yo vi que estábamos en el mismo año, la Kumparsita y el primer manifiesto dadaísta. Siempre hago hilos que unan con otras cosas que pasan al mismo tiempo. Una cosa un poco yunguiana que me permite también generar pensamiento alrededor de la cosa. Y entonces esta escultura dadaísta, que tiene mucha relación con el tema, porque es una pecera teñida como de color sangre, donde una cabellera femenina gira, hace referencia a la violencia. Y hay dos pequeños videos que tienes que atravesar y tapar con tu cuerpo para entrar a la sala, que son unos personajecitos. Yo como hoy decía, que a mí me interesa mucho la animación y todo esto, son unos personajes animados, unos personajes que están en un cuadro. Y que yo repito, además, trabajo con personajes que van a veces de una serie para la otra, porque siempre estoy hablando de la misma cosa. Estos vienen desde la señora Macbeth. Estas mujercitas que se señalan, que tienen como una diana adelante y señalan. Y esas dianas se convierten en escudos. Bueno, estas balaustrinas, como les llamo yo, porque se convirtieron en balaustres animados, te reciben. Y bueno, esta es la muestra que está ahora hasta el 12 de mayo en el Glanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!